Música Nada te turbe, que nada te espante, Carlos. Hay tantas personas que en medio de toda esta ola de desasosiego y de incertidumbre es normal que nos llegue el miedo, nos llega el temor. El temor es parte de nuestra humanidad. El mismo pecado en Adán trajo ese temor. Ese mismo temor estuvo en Adán cuando falla, se escondió. Adán nunca se había escondido de Dios, pero cuando le falla a Dios se llenó de temor. Y ese temor que viene desde el pecado adámico, es el que no alcanza a todo en un momento dado. A muchas personas le llega el temor, el temor a una mala noticia, el temor a un diagnóstico, el temor a un pronóstico, el temor a un juicio, el temor en sí y el temor una de las cosas, Carlos, es que nos hace ver cosas que aún no han sucedido y el temor hacen que cobren vida. El mismo Józ decía en un momento dado, lo que temía fue lo que alcancé. Él mismo sin darse cuenta comenzó con su temor a construir también sus momentos desde gracia. A veces nosotros mismos nos llenamos de temor y construimos modelos en nuestra vida de incertidumbre, de desasosiego, porque el temor nos invade. Tenemos temor, la gente, y el temor es algo como que es como una influencia, es como un virus que contagia a muchas personas. Si notamos en el libro de primera de Samuel, capítulo 17, el pueblo de Israel tenía de frente a un hombre llamado Goliat. Era este gigante que era el campeón de los pilisteos, el cual ellos le estaban haciendo la guerra al pueblo de Dios y le estaban diciendo al pueblo de Dios, si hay algún hombre que pelea con este hombre, aquí está. Y todo un ejército que había tenido grandes victorias ante Ramón de Galat, ante grande conquista que habían tenido desde la antigüedad, se les había olvidado el Dios que estuvo con ellos en el pasado. Y el temor comenzó en un día, pero se contagió por 40 días todo un ejército, porque aún el rey Saúl estaba lleno de miedo. Cada vez que este hombre llegaba para intimidar al pueblo de Dios, el pueblo de Dios se llenaba de temor, se llenaba de incertidumbre. Y hoy en día vemos tantas noticias que podemos ver. Todos somos partícipes de una realidad que nos ha tocado. Toda esta pandemia del COVID-19 que ha comenzado desde el 2020. Me acuerdo que ese 30 de marzo de ese 20, de un de repente comenzó a originarse cambios en la humanidad. Vimos cambios sin precedentes en las naciones. Todas las naciones tuvieron que hacer ajustes. El mundo se tuvo que encerrar, muchos de nosotros estuvimos mucho tiempo encerrados, producto del desconocimiento de las cosas. Ahora esto no es algo nuevo en el cielo. Todas estas cosas nosotros tenemos que verlas como avisos, avisos de Dios, pero no significa que es el final de la humanidad, no es el final de la historia. La vida continúa, la vida continúa. Y nosotros tenemos que aprender a no llenarnos de temor ante las cosas que seguirán avecinándose en la vida. Hemos enfrentado juntos tormentas, hemos enfrentado huracanes, hemos enfrentado terremotos que nos han golpeado. Y hoy todavía seguimos oyendo noticias de que todavía vienen más cosas. Oí una persona que decía que viene todo esto del tsunami, todas estas cosas. Y yo digo, miren, nosotros no somos inmunes. Yo siempre he dicho como predicador que nosotros no somos inmunes a catástrofe y a cosas. Pero a veces hay gente que quieren ser protagonistas de su ego, protagonistas del ego. Y solo lo único que saben decir son malas noticias. Lo único que saben decir es miedo. Yo digo que Jesús desde la cruz del Carvario, siendo Dios, nunca habló del miedo, habló del amor. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne. Cristo predicó desde el marco del amor. Desde dónde estamos predicando nosotros. Desde el mismo temor, sin darnos cuenta, estamos contagiando a una sociedad de temor. Ya todos sabemos que toda vida que no tiene a Dios en su vida, que no vive para Dios porque hay vida, que no tienen a Dios. Pero hay gente que le sirven a Dios pero no tienen a Dios en su vida porque son unos murmuradores, unos prepotentes, unos orgullosos, unos chismosos, unos temagogos. Pero nosotros no podemos seguir contagiando a la gente de temor, sino comenzar a hablar de ese Dios de oportunidades, de ese Dios que te dice, claro, un Dios que no acepta, no justifica el pecado. La paga del pecado siempre será muerte. Por eso nosotros tenemos que estar preparados para todo en la vida. Pero no podemos vivir con temor porque nosotros le servimos a un Dios que es más grande que todos nuestros temores. Y así como el pueblo de Israel duró 40 días lleno de miedo, lleno de temor por las situaciones, por las noticias, por los pronósticos, por las cosas que decía, por aquel profeta que dice que nos preparemos, que viene aquello. Así mismo se preparó un profeta llamado Jonath y comenzó a profetizar sobre Nínive, pero el pueblo se humilló. Nadie sabe, gloria al Señor, porque oigo gente que dice que el pueblo de Dios no ha entendido el mensaje, pero yo no sé de qué pueblo de Dios, porque en Níbe, en nuestra iglesia, la gente está buscando. Yo no puedo hablar de otra, pero aquí están buscando a Dios, aquí le estamos adorando, estamos adorando a Dios, estamos glorificando al Señor, pero siempre es el mismo mensaje de miedo y de temor. Que si no nos volvemos, viene algo peor. Bueno, pues mire hermano, yo no sé de qué más peor hemos estado con esta pandemia y hay familias que han sido divididas por la misma, situaciones con desenlace bien difícil que se han suscitado. Pero aún así, nosotros lo hemos podido superar, lo hemos podido sobreponer, porque tenemos a Dios en nuestra vida. A mí, a mí me pueden decir, me pueden profetizar, viene un horno, pues gloria a Dios y viene un horno, porque Dios va a estar con nosotros en medio del horno. Ahora, ¿cómo yo sé? Porque yo sé cómo estoy en Dios. Cada cual le rendirá cuenta a Dios. Por eso es importante que tú, en vez de llenarte del temor, hoy queremos hablarte de ese amor de Dios, a decirte que Dios pone amor en ti. Que Dios lo que quiere es que tú viva la vida sin temor, porque Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Que Dios lo que quiere es que tú, en vez de llenarte del temor, porque Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Gracias.